qué tal amigos cómo andan nuevamente en el taller de lutería eligiendo a ver qué madera voy a usar para el puente de una guitarra trabajando un poquito bueno vamos a dejar todo esto ahora por un rato y voy a ir al estudio así grabamos un próximo tutorial qué tal amigos bueno después de dejar el taller de lutería ahora estamos en el estudio por grabar este tutorial pedido por raúl sosa una hermosa samba que cantarán las voces dorán entre tantos el vermejo y yo hermosa samba yo la hago en la menor transportó la guitarra el tercer traste seguimos llamando los acordes con el nombre que tienen así no nos confundimos bueno voy a hacer la introducción que saqué para esta canción y después lo vemos paso a paso la introducción que yo toco es así yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el vermejo me dan unas ganas de volver de nuevo me da pena de encontrarme lejos me dan unas ganas de volver de nuevo me da pena de encontrarme lejos linda zambita bien amigos ahora vamos a ver esa introducción que toqué pero paso a paso bien como vieron no es nada difícil y se toca todo acá en las cuerdas prácticamente bordonas y un poquito en las agudas como es es así miren empezamos tocando la quinta al aire en el segundo en el tercero cuarta la cuarta en el segundo pero hacemos esto en la cuarta miren y soltamos nuevamente en la quinta en la quinta hacemos 323 de nuevo empezamos cuarta y segunda en segundo traste nuevamente bien hasta ahí quedaría así y después en la tercera cuerda hacemos junto con la quinta al aire y ahí ya ponemos un mi mayor tocamos la tercera en el segundo junto con la quinta y ahí ponemos un mi mayor y rasgamos entonces quedaría así rasgamos en samba y ahora hacemos en la sexta cuerda en el cuarto traste quinta al aire quinta al aire en el segundo nuevamente la sexta en el cuarto entonces quedaría así cámara lenta nuevamente la quinta en el segundo en el tercero y la cuarta al aire entonces es así y ahora en la cuarta cuerda hacemos en el tercer traste y ahí ya ponemos un da menor y rasgamos vamos a juntarlo con la primera secuencia que es así miren repetimos la primera secuencia y ahora hacemos lo mismo pero esta vez no volvemos a la sexta hacemos hacemos así miren venimos de acá en la cuarta cuerda segundo tercero segundo primero segundo y a ella colocamos un do mayor es medio complicado hacerlo rápido y de golpe venir de él hay que hacerlo muy rápido y ahí ponemos un mi en séptima con el dedo menique en el tercer traste de la segunda vamos a hacerlo desde el principio en cámara lenta así se les puede grabar mejor miren y nuevamente al la menor y ahí ya empezaría la samba bien amigos voy a hacer toda la intro corrida y ya lo hilamos con la samba y los acordes y ahí en la empezamos la samba yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días re menor que me pasaba solo en séptima pescando en el vermejo do mayor me dan unas ganas re menor de volver de nuevo la menor y me dan pena fa de mi séptima de encontrarme lejos la menor hacemos un la séptima de enganche y decimos me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos segunda estrofa igual miren quisiera volver la menor de nuevo hasta la jena re menor orán sol séptima orán pichan a la embarcación do tomar unos vinos re con tanta gente buena la menor y encarnar fa en mi anzuelo mi séptima una canción y ahora igual tomar unos vinos con tanta gente buena encarnar en mi anzuelo una canción y ahora viene el estribillo sol séptima diciendo de nuevo estoy aquí de nuevo estoy aquí podría ser un sol mejor en vez de la séptima de nuevo estoy aquí pero sin prisa entonces venimos de la estrofa tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción de nuevo estoy aquí pero esta vez sin prisa do mayor entonces podemos hacer un sol pasarlo al séptima y bajar al do entonces de nuevo estoy aquí pero esta vez sin prisa bien acá ponemos un si7 y decimos do y la se hace el cielo regresar mi séptima este estribillo yo estuve viendo varios intérpretes y todos coinciden en la misma forma miren venimos cantándola en ritmo de samba pero tiene la particularidad que en esta parte frenan y hacen un pedazo del tema digamos unos versos arpegiados de esta forma miren venimos de acá de nuevo estoy aquí pero esta vez sin prisa doy gracias al cielo regresar se pierde y esta parte la hacen así siempre con los mismos acordes que venimos haciendo los versos pero se arpegia yo siempre les dije que el arpegio por ejemplo si hacemos un re menor es la tónica y es 3 2 1 2 3 usamos esa secuencia entonces regresar y empezamos la menor y que me mofa moje la cara mi tu caricia la ahora lo hago todo corrido para que lo vean bien yo ahora estoy frenándolo para decirle los acordes bien esto sería así entonces de nuevo estoy aquí pero esta vez sin prisa doy gracias al cielo regresar déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia y acá hay una particularidad también que hacen así para hilar con el final del estribillo y con la samba entonces venimos de acá y me moje la cara tu caricia y acá hacen tercera cuerda junto con la quinta al aire siempre la quinta la tocan junto con lo que hagan miren después tercera en el primero y vuelven a la segunda segunda al aire segunda en el primero segunda al aire tercera en el segundo tercera al aire y cuarta en el tercero entonces y ahí empieza el final del estribillo bien entonces voy a hacer todo el estribillo corrido hasta el final miren de nuevo estoy aquí pero esta vez sin prisa doy gracias al cielo regresar déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia y ese final es bien ahora viene el interludio como lo hicimos al principio bueno y viene la segunda parte que es igual que la primera con los mismos acordes cambia la letra nada más la que feliz que soy sentado en la barranca re pendiente solo en séptima pendiente de la suerte de mi caña cuando dejo pasar re menor cuando dejo pasar lentas las horas la ahora viene un fa pienso en todo sin pensar en nada cuando dejo pasar lentas las horas pienso en todo sin pensar en nada la otra estrofa igual saltan los peces y juegan en el agua todo el bullicio en su imponente lecho un dorado voraz salió de casa un martín pescador está al acecho un dorado voraz salió de casa un martín pescador está al acecho y ahora viene el estribillo igual como lo vimos recién el sol de nuevo estoy aquí el sol en séptima pero esta vez sin gris a do doy gracias al cielo si siete regresar mi siete y ahora hacemos regresar como para empezar esta parte arpegiada dejame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia y acuérdense de esto es una opción de final después eso como siempre les digo el final hagan de ustedes con su propio estilo y con su propia impronta bien amigos un hermoso tema que pidió el amigo Raúl Sosa creo que está muy hermoso muy lindo para sacarlo la introducción está muy cercana siempre digo salvando la distancia pero está muy cercana a lo que hacen los intérpretes así que bueno espero que me cuenten como les fue si les gustó si pudieron sacarla yo les digo pídanme temas pero a veces me da cosa porque tengo una lista gigante y a lo mejor me están pidiendo un tema hoy y capaz que sale en dos meses pero bueno en algún momento va a salir así que no hay ningún problema si tienen paciencia yo lo voy a hacer amigos les mando un abrazo bien guitarrero y como les digo siempre que viva la música ¡Gracias!